Siete presuntos delincuentes son capturados por diferentes delitos de alta peligrosidad en el periodo martes primero al 7 de agosto del presente año, el cual fueron presentados en conferencia de prensa en el Complejo Policial de Boaco. Preso por el delito de robo con fuerza en el municipio de Camuapa. Yasmir Antonio Mejía con antecedentes delictivos de robo con fuerza. Dentro de las evidencias ocupadas tenemos electrodomésticos y herramientas de trabajo. Preso por el delito de robo con fuerza en el municipio de Camuapa. Ronald Josué García Robleto con antecedentes delictivos de robo con fuerza y hurto. En las evidencias ocupadas tenemos una motocicleta utilizada por el delincuente para su desplazamiento. Preso por el delito de abastecedor de droga en el municipio de Huaco. Jassel José Gómez López. Dentro de las evidencias ocupadas tenemos 182 gramos de piedras de crack y dinero producto de la venta de droga. Cuatro presos por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. En el municipio de Huaco, Bismarck José Amador López. En el municipio de San Lorenzo, Elvin Alberto Quirós López por el delito de violación. Dos en el municipio de Huaco, Marcos Josué Alvarado Guzmán y Juditson José Valle Valle por los delitos de abuso sexual. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Desde el departamento de Huaco para Noticiero 6, informó Araceli Martínez.